Continuando con el tema de cuadriláteros, ¿tú sabías que cuando se pregunta por algún cuadrilátero todos hacen referencia a los cuadrados? ¿Sí? Cuando le dicen dibujo un cuadrilátero, la mayoría dibujo un cuadrado. Es que el cuadrado es el cuadrilátero más conocido porque es el cuadrilátero regular, se podría decir, ¿no? El cuadrilátero regular es el cuadrado. Es la figura que más se dibuja y pues tienen la curiosidad de que al momento de trazar su diagonal forma un ángulo de 45. O sea, ya tenemos un valor conocido. ¿Ok? Entonces vamos a tratar el tema, en esta oportunidad, el tema práctico de lo que es cuadriláteros. ¿Listo? Los problemas de cuadriláteros, bueno, empiezan con este en este enunciado donde nos dice en su último viaje al Cusco, Pedro se tomó una foto junto a una ventana inca de forma trapecial isóceles. Acá tenemos prácticamente un trapecio isóceles. Dice si las bases miden 1 y 5 y la altura mide 3, ¿cuánto sería el valor de tita? ¿Listo? Entonces vamos a afirmar de que esta longitud que está aquí, ¿listo? Y esta de acá, pues son iguales porque es un trapecio isóceles. ¿Se les recuerda que el trapecio isóceles tiene estos ángulos iguales? Ángulos iguales, lados iguales, lados no paralelos iguales. También, pues esta línea que está aquí, ¿listo? con esta otra línea que está por acá, son dos líneas paralelas. Recuerda que esto ocurre en un trapecio. El nombre trapecio indica que van a haber dos líneas paralelas. ¿Qué más? Las medidas que van a aparecer son ¿de cuánto? Un metro arriba y abajo son cinco metros, cinco metros por debajo. Eso lo vamos a tener presente, lo aclaramos, ¿listo? Y le trazamos por acá. Bueno, lo trazamos indicando que pues ahí mide cinco, ¿no? La pregunta es ¿cuánto vale tita? La altura mide tres, eso vamos a aprovechar. ¿Listo? Aprovechamos y trazamos la altura exactamente por acá. ¿Listo? Por acá trazamos la altura. ¿Listo? Le trazamos la altura y esta longitud le colocamos su valor. La altura es tres. Ahí lo ponemos. Tres unidades a la altura y esto, ¿listo? Me ayuda bastante porque recuerda que en un trapecio isósceles, como lo voy a poner a continuación, ¿listo? A ver, lo voy a poner aquí. Voy a dejar un trapecio isósceles más o menos de esta manera. ¿Listo? Este es un trapecio isósceles donde estos dos lados son los lados no paralelos, ¿no? Al momento de trazar con las alturas a partir de estos vértices, ¿ok? Lo que se forma aquí son triángulos a los costados. Estos triángulos que están acá, ¿qué podemos decir de ellos? Son triángulos rectángulos, pero si te das cuenta, como los ángulos son iguales, los catetos son iguales, inclusive comparten la misma altura, ¿sí? Porque esta altura es la misma. Entonces se afirma que este segmento con el de acá también van a ser iguales. Este ángulo obviamente va a ser igual al de acá. Entonces eso es lo que se observa en este trapecio isósceles. Eso nos da a entender lo siguiente, ¿no? Si llevamos las medidas que están por acá, si esto vale 1, acá esto medirá 1, lo que corresponde porque tenemos un pequeño rectángulo. Y como la base mide 5 y tenemos dos segmentos iguales, ¿listo? Como tenemos dos segmentos iguales, se puede saber cuánto vale cada uno de estos segmentos iguales. Se conoce. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pues tengo 5, acá tengo 1, lo que falta es 4 unidades que se repartirán en 2 y 2. Ahí está. 2 unidades por acá. Entonces le ponemos acá 2 unidades y lo que queda, 2 unidades por acá y lo que queda sería para completar a 5, que vendría a ser 3. Entonces fíjate donde está en el triángulo rectángulo donde se encuentra tita. Tita se encuentra en un triángulo rectángulo donde los catetos pues exactamente son iguales, ¿no? Este cateto estamos observando, este cateto estamos observando que va a tener prácticamente la misma medida que acá y este es un triángulo rectángulo notable. ¿Listo? Entonces el triángulo rectángulo, bueno no tiene letras aquí, vamos a llamar ABH, bueno exactamente AHB. Este viene a ser un triángulo notable isósceles. Bueno, notable le pongo, notable isósceles es el notable que tiene como ángulo tita, en este caso de 45. Yo sé que la respuesta la tenía que cerrar, ¿no? Es un problema práctico, elemental, solamente recordando o reconociendo la figura. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la solución para este problema. Marcamos nuestra clave, la alternativa D de Diosito, Diosito para el primer problema. ¿Ya está? Este es el primer problema. Vamos con el segundo. En el segundo problema nos dice en un columpio hay tres líneas paralelas, ¿no? DE, como están viendo aquí, también está EF, ¿listo? Y también AC, son líneas paralelas, ¿ok? Ahí lo vamos a colocar de esta manera, ¿listo? Son líneas paralelas de tal manera que hay medidas conocidas como por ejemplo esta de aquí, esto es 30, D es 30 centímetros, AC es 210 centímetros, acá hay una abertura mayor, ¿listo? Y la pregunta es ¿cuánto vale HF? Sabiendo que hay una relación entre H, no, entre EF, ahí está la condición, entre EF y FC. ¿Cuál es la relación? Bueno, es de 1 a 2, o sea, el segmento EF que está aquí es el doble de FC, ¿sí? Aquí está la relación, de 1 a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este problema? Bueno, en este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar, listo, y vamos a sacar la figura a un costado, solo que en este caso, listo, vamos a ponerlo de esta manera, a ver, si me sigues, ahí lo vamos a colocar, acá que sea, listo, ahí está, ahí lo tenemos, entonces tenemos un trapezo, ¿no? Un trapezo, no lo voy a dejar completo, ¿sí? Obviamente no le voy a dibujar las líneas paralelas, más bien le voy a ubicar los puntos como corresponde, ahí está, y las medidas que también tiene, ¿no? 210 por acá, acá está X, acá está 30, listo, hay una relación de 2, acá de 2 a 1, ¿sí? Como lo estamos colocando por aquí, y esto nos va a ayudar, nos va a ayudar acá, esa relación nos va a ayudar, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, atento con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿listo? Lo que hacemos es lo siguiente, fíjate. Vamos a tratar de trazar, como tenemos aquí justamente líneas paralelas, vamos a trazar una línea paralela a las bases, inclusive a HF, ¿no? Una línea paralela a esas bases, exactamente dividiendo este segmento que vale por, que vale 2 a, lo vamos a dividir en dos segmentos iguales, vamos a trazar esta línea que pase de tal manera por su punto medio, y le vamos a poner aquí m, listo, m, m y por acá m, entonces acá aseguramos que este segmento de acá van a ser iguales, listo, y como nos están pidiendo HF, ahí tenemos la icónica, ¿no? Creo que se nota, creo que está claro visualizar esta figura ahí está, no está tan complicado visualizar esta figura, ¿qué es? Es un trapecio y su mediana, podemos asegurar inclusive que por este lado, o sea, por la izquierda, tendríamos segmentos iguales, ¿no? Claro, segmentos proporcionales a los que están al frente, o sea, iguales entre sí, ¿listo? O sea, no vale A, aunque en este caso tendría que ser A, porque se supone que hay una figura simétrica, ¿no? Que traza una línea, tendría que haber simetría, porque se supone que por normas técnicas por ambos lados tiene que medir lo mismo, ¿no? Pero vamos a suponer que simplemente son iguales, ¿ok? Entonces, fíjate que voy a hacer aquí, voy a borrar este X, ¿listo? Voy a borrar este X y en vez de X le voy a poner 12 X a propósito, ¿listo? Con una intención. ¿Por qué, profesor? Es que lo que está queriendo hacer, me parece, ¿no? Me parece, es generar, ¿listo? La base media. Claro, se nota ahí el trapecio y lo que quiero hacer es aplicar la regla de la base media. Y para aplicar la regla de la base media, ¿listo? En esta línea verde, lo que se tendría que hacer nada más es sumar las bases y dividirlas entre 12, estas de acá, y dividirlas entre 12. Y la suma es sencilla, ¿no? Es 30 más 2X, no se puede sumar, va a quedar expresado en suma. Pero dividirla entre 2 me quedaría la mitad de cada uno, o sea, X más 15 o 15 más X. Finalmente, ¿listo? Finalmente, lo que tenemos que hacer para encontrar X es ubicarnos en este otro trapecio, que lo voy a resaltar por aquí, ¿listo? Y ahí vamos a nosotros a aplicar también la mediana del trapecio, ¿listo? La mediana del trapecio. A ver, vamos a decir entonces que en el trapecio, ¿cuál es este? A, N, A, N, M, C, ¿listo? Puedo aplicar la mediana del trapecio, ¿sí? Y afirmamos lo siguiente. A ver, concluimos ahí lo siguiente. ¿Cómo vendría a desarrollarse la operación? Sería la mediana es igual a la base mayor, que es 210, más la base menor, que lo tengo de esta manera, X más 15, esto dividido entre 2, ¿verdad? Entre 2. Entonces, acá tendría desarrollando 4X es igual a 225, ¿sí? 225 más X, ¿sí? ¿Estamos bien? 225 más X. Entonces, pasa a restar, tendríamos que 3X, ¿correcto? 3X es igual a 225, entonces X valdría, bueno, de frente, ¿cuánto vale X? X tiene valor y tendría un valor de 75. Tenemos X 75, ¿listo? Pero no es la respuesta, X no es la respuesta. La pregunta es, ¿cuánto vale HF? Entonces, para obtener HF, bastará con decir lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, HF lo hemos definido como el doble de X. Y solamente tengo que duplicar aquí. HF, HF, HF es igual a el doble de 75, o sea, 150 centímetros nada más. Listo. Ahí para que se note mejor, acá lo vamos a colocar. Ahí está. De esa manera la solución, entonces. Ahí está. 150, la respuesta para este segundo problema. 150. Muy bien. De esa manera la solución. A ver si lo encajamos un poquitín por acá. Un poquitín por acá. Ahí está. Muy bien. De esa manera la solución para el problema número 2. Vamos con un problema siguiente. El problema número 3. En donde tenemos el término clave acá. Lo identificamos. Dice el problema que es un romboide. ¿Listo? Recuerda que un romboide tiene las líneas, bueno, los lados opuestos iguales. Además de eso, los tiene paralelos. ¿No? Estas líneas son paralelas. Además de que estas también que están acá son líneas paralelas. Eso lo recordamos en la teoría. ¿Listo? Aprovechamos las horizontales e inmediatamente podemos asegurar que este ángulo que está por acá. ¿Listo? Este ángulo que está por acá se repite por acá abajo. ¿Listo? Se repite por acá abajo. Y decimos que este ángulo va a ser igual al de arriba. ¿No? ¿Cuánto vale arriba? Pues vale quita. Entonces abajo también el ángulo vale quita. ¿No? Es la regla de la Z. La famosa Z. Me lo dejamos. Entonces, y ganamos con esto dos cosas. Primero, hay un triángulo isósceles acá. Donde esta longitud, ¿listo? Se nota claramente que va a ser igual. Va a tener la misma medida que esta longitud. ¿No? En este triángulo que se nota que es isósceles. Pero recuerda que un romboide tiene los lados opuestos iguales. Y vemos que acá tenemos X más 1 como longitud. El lado opuesto también será igual. X más 1 al igual que aquí. ¿Verdad? Claro, porque estamos asegurando que tienen las mismas medidas. Pero el lado opuesto, ¿listo? Que estamos observando acá. Es 15. Y acá abajo también debería ser 15. Entonces, le ponemos esa medida. ¿Listo? Le ponemos esa medida que corresponde. Y con esto ya tendríamos un resultado. ¿Listo? Con esto ya tendríamos un resultado. ¿Listo? Ahora, lo que tenemos que hacer tan solo, ¿listo? Sería hacer una pequeña igualdad. Una pequeña igualdad. Y mencionaríamos lo siguiente acá. A ver, mencionaríamos lo siguiente. Que X más 1 más X. X más 1 más X. Me tiene que dar 15. ¿No? Con esto obtenemos el valor de X. Y tenemos la solución. Entonces, ¿cuánto vendría a ser? X vendría a ser 7. ¿Listo? Entonces, de esa manera, la solución para este problema. Un problema práctico, recordando las reglas básicas para un romboide. Recuerda, un romboide también llamado paralelogramo. Un romboide pertenece a la familia de los paralelogramos. Ahí está el problema 3. Pasamos, ahora sí, al problema número 4. En donde nos dice, en la figura se muestra un pequeño huerto ABCD. En forma de trapecio isóceps. ¿Listo? De trapecio isóceps. Muy bien, entonces. En la figura se muestra un pequeño huerto ABCD. En forma de trapecio isóceps. No se nota con claridad. Pero podemos trabajar, listo, esta parte. Como si fuera un trapecio isóceps. Muy bien. Más o menos la idea es la siguiente. Tengo esta figura. Este es el trapecio isóceps. ¿Sí? O sea, estas dos. Estas dos longitudes son iguales. AD mide 7. Acordó el problema. AD mide 7. AB mide 5. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿cuánto vale el perímetro del terreno? Bueno. Podemos empezar, ¿listo? Podemos empezar mencionando que si es un trapecio isóceps, estos lados que están acá son iguales. ¿Sí? Es un trapecio. Ojo, es un trapecio. Un trapecio significa que las líneas acá son paralelas. ¿No? Las líneas con esta línea son paralelas. ¿Listo? Son paralelas. Son paralelas. Son paralelas. Entonces puedo aprovechar, prolongando un poquito acá. Prolongando un poquito acá y mover este ángulo que se encuentra en la parte inferior. Este ángulo. Por la regla de la regla que tú ya sabes cuando hay paralelas, ¿no? La zeta del zorrito. Ya está. Zorrito. Entonces el ángulo aquí vale alfa también. ¿Listo? Ahí vale alfa. ¿Ok? Entonces con eso sale alfa. Claro. Dos ángulos sumados nos van a dar un ángulo llano. Dos alfa más alfa. Esto va a ser igual a 180. O sea, alfa va a ser igual a 60 grados. Entonces tenemos el valor de alfa ya conocido. ¿Listo? El valor de alfa ya se va a ser. Muy bien. Entonces podemos aprovechar ese ángulo que es un ángulo prácticamente notable. ¿Listo? Que genera un ángulo notable. Y podemos conocer lo que falta. Bueno, lo que falta podemos conocer. Lo que falta, por ejemplo, puedo saber cuánto vale AC. Porque me está faltando AC nada más para conocer el perímetro. Acá esto es 7. Y podemos aprovechar. ¿Listo? Como alfa vale 60. Y acá dos alfa vale 120. Vamos a partir. Dividirlo. ¿No? Dividirlo. Y trazar una línea paralela a... A ver, ¿me dices? Ahí, ¿no? ¿Listo qué es? Sí. Paralela a AD. Ya voy a trazar una línea paralela a AD. Ahí está. Paralela a AD. Cosa que acá tendría un punto T. Y pues acá mide lo mismo. Cosa que estos dos ángulos van a ser iguales. Ojo que acá lo que estoy haciendo es dibujar una línea paralela como acá es alfa. Por la Z acá es alfa y acá es alfa. O sea, prácticamente la figura que tengo acá es un triángulo de filátero. ¿No? Donde los ángulos son de 60. ¿Ya lo ves? Claro. Como está definido acá. Y los lados van a ser prácticamente iguales. Todos. Entonces, con esto ya sé cuánto vale el perímetro. ¿No? 7, 7. Lado opuesto. Lado opuesto igual. 5. Por lo tanto, el perímetro. ¿Listo? El perímetro. A ver. Creo que esto no se llega a visualizar, ¿no? Ahí está. Sí. Ahí está. Entonces, el perímetro. Que es lo que nos están pidiendo. Va a ser igual a cuánto. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a la suma de los lados de este trapecio. ¿Cuánto corresponde? Tengo 7 y 7, 14, más 5, 19, más 12. ¿Cuánto tengo ahí? 31. 31. ¿Listo? El perímetro recuerda la suma de los lados de la figura geométrica del trapecio. La suma de los lados tendría que ser esta. ¿No? 7, 5, 7. Y toda la base que ya la reconocemos tendría que ser 12. ¿Listo? De esta manera la solución. Marcamos nuestra respuesta. 31 metros el perímetro. ¿Listo? Nada más. Y hasta la 4. Vamos ahora sí con la número 5. En la número 5 me dicen que tenemos un rectángulo. Recuerda que un rectángulo tiene los lados iguales. Bueno, lados opuestos iguales. Nada más los opuestos. Además de eso, los ángulos son de 90. ¿Listo? Ángulos de 90. Y podemos asegurar, como mencioné, que los lados opuestos son iguales. Entonces, este lado, listo, con el lado opuesto son iguales. El de arriba con el de abajo también son iguales. ¿Qué piden? O quedan como dato. Dicen, ya hay un rectángulo. DF es igual a dos veces VH. Esto lo vamos a poner como dato. DF, que lo tengo por acá, es el doble de VH. VH está acá. Listo, VH está ahí. Muy bien. Entonces, acá bastará con que yo hago un pequeño trazo. Que nace desde D. Listo perpendicular al lado AC. Y aprovechando que tengo dos lados opuestos iguales, puedo hacer este. Puedo decir que rápidamente este lado que está acá. O este lado, perdón. Este triángulo. Este triángulo que está acá. Con el triángulo que está por este otro lado. Estos triángulos son congruentes, ¿no? Congruentes. Congruentes. ¿Por qué son congruentes? Observa. Si tú le pones un ángulo acá. Y, por ejemplo, ese ángulo se repite por acá. Por la Z. Este ángulo es 90. Acá es 90. Este ángulo es alfa. Este ángulo también va a ser alfa. Porque alfa y fi suman 90 grados. Congruentes. Entonces, quiere decir que la longitud que está por aquí, frente a fi, se repite por acá. ¿No? Dos triángulos congruentes. Entonces, acá le pondremos un punto T y aclaramos como primer punto que el triángulo ABH o exactamente AHD es congruente al triángulo DTC. ¿No? Son congruentes. ¿Listo? Conclusión. El lado de H va a ser igual al lado TD. ¿Listo? Son iguales. Eso lo notamos. Muy bien. Entonces, bastará también reconocer aquí que tenemos esta figura. El cuadrilátero FHTD. ¿Qué viene a ser? ¿Notas, no? Me imagino que sí. Ese es un rectángulo. ¿No? Por tres ángulos rectos que están apareciendo acá, ya es suficiente. Porque el cuarto ángulo también lleva a ser de 90. Entonces, es un rectángulo. Ya va a ser un rectángulo. Y como es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. ¿No? Lados opuestos iguales. Y como esta figura es una figura conocida, porque corresponde a un triángulo notable, podemos conocer el ángulo en su interior. Este ángulo en su interior se conoce. Entonces, mencionamos acá que el triángulo, ¿Listo? Triángulo HFD. HFD es un notable. ¿Qué notable? Bueno, muchos suelen confundir a este triángulo con el de 30-60. Pero, bueno, este es el notable de 53 medios, por si acaso analiza. Recuerda, este notable, donde los catetos siempre van a estar en una relación de 1 a 2. Porque estos son catetos en relación de 1 a 2. Y la hipotenusa me vale a raíz de 5. ¿Ya? Pero no es necesario la hipotenusa. Porque acá lo que me interesa es el ángulo. Acá me vale, entonces, 53 medios. O bueno, o 26,5. Y aprovechando acá que tengo dos rectas paralelas. Porque acá estas rectas son paralelas por justamente los ángulos rectos. Entonces, puedo decir por la regla de la Z, sin temor a equivocarme, que el valor de X, ya se conoce, ¿no? Por la Z. ¿Sí? ¿Lo nota la Z? Ahí está, por si no a la vez. De esa manera, calculamos el valor de X. Por lo tanto, X es igual a 53 medios de fi. O 26,5. De esa manera, lo solucionamos. Ahí está. Como nuestra respuesta, aquí vendría a ser la alternativa A. La alternativa A. Ahí está. Solucionamos entonces el 5. Pasamos este siguiente ejercicio. Que es el problema número 6. A ver, el del problema número 6. Nos dice en la figura, la puerta está adornada por dos trapecios rectángulos. Por cierto, estos son los trapecios rectángulos. Este es uno. El de acá es el otro. ¿Ya? Congruentes. O sea, las mismas medidas, mismos valores. Y un romboide que está acá en el medio. Acá está el romboide. Hay rectas paralelas. Que son EF. ¿Listo? DC y AD. P es punto medio de AB. ¿Ya? F es... F está en PD. Me dice. Ya. Perfecto. ¿Qué más? Hay un segmento, cuatro veces el otro. O sea, AE es... AC. AC que es todo. Es cuatro veces AE. O sea, acá podría yo afirmar que esto es A. Y esto sería 3A. ¿No? Todo S. Es la relación. De 1 a 2 la relación. Perdón. De 1 a 3 entre esos segmentos. Pero eso predice de 1 a 4. Bueno, en realidad es A y todo 4A. ¿No? Así en realidad es. De AC y AE es esa relación. O sea, acá se completa. 3A. Ajá. Por eso la relación es de 1 a 3. AD mide 84. Se lo ponemos acá 84. Que también sería trabajo, ¿cierto? Porque es un rectángulo. La pregunta es cuánto me vale E. Entonces, para que este problema sea más práctico. Mejor visible, se puede decir. Listo. Nosotros vamos a trazar o vamos a construirlo afuera. ¿Sí? Afuera. Aquí lo vamos a construir. Lo voy a dibujar nuevamente las medidas. Listo. Y pues lo que tengo ahí en realidad es un cuadrado. Un cuadrado donde ubicamos el punto medio. Aquí P. Este punto medio de manera exacta. Acá están los valores A, B, C, D. Lo llevamos a la parte geométrica. Porque ahorita estamos contextualizados. Bueno, está contextualizado. O sea, está aplicado algo. Pero vamos a llevarlo a la parte geométrica. Listo. Solamente trabajando con las longitudes. Aquí yo tengo este trazo. Y por acá tengo este trazo. Si te notas. El trazo A, C es pues la diagonal de mi rectángulo. Acá tengo un punto medio. ¿Sí? Acá tengo un punto medio. P es punto medio. O sea, hay dos segmentos iguales. Acá tengo. Listo. No sé. Puede ser un trazo adicional. Fíjate. Acá un trazo adicional. ¿Sí? Puede ser. Fíjate. Un trazo adicional. Y si notas. Listo. Para que lo veas más claro. Si notas. Este puntito es el centro. De mi rectángulo. Y si trazas del centro hasta este punto. Lo que tenemos acá es un trapecio. ¿Sí? Donde. A ver. Rápidamente. Toda la longitud es 4A. Entonces cada segmento sería 2A. Y 2A. ¿No? 2A. Pero. El trazo. Que viene. A ver. Desde este punto llamado E. Acá. E. Hasta este punto llamado F. Listo. Así está. ¿No? Esta longitud. ¿Listo? Es la que nos están pidiendo calcular. Esta longitud nos están pidiendo calcular. Así es. Así es. ¿No? Estás equivocando. Ah. No. 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 No es ahí. No es ahí. Es más abajo. Más abajo. O sí. A ver un ratito. Vamos a hacer mejor el gráfico. Y lo vamos a mejorar. Claro. Entonces. Acá tenemos. Aquí era. ¿No? Aquí. No es en el cruce. Acá tenemos el cruce. Aquí. aquí, listo entonces acá está E y acá está E listo este es el segmento del cual queremos nosotros obtener su medida entonces esto nos recuerda una propiedad nos recuerda una propiedad que ya se ha visto antes solamente tendríamos que comprobar que E es punto medio E es punto medio entonces acá me aclara el problema que las líneas E, E, T, listo, que está acá A, D y las líneas que está arriba son paralelas ah, ya como que sí, sí me ayuda, ¿no? sí me ayuda, sí me ayuda listo, entonces también podemos decir que todo esto vale 4A, acá solo es A como indica el problema A, listo acá el segmento es 3A hasta aquí pero acá ya tengo 2A, entonces queda que esto sea A ¿qué concluyes con esto? concluyes que este segmentito con este segmentito pues son iguales ¿no? tienen la misma medida miren A 3 bolitas le he puesto 3 bolitas ahí está entonces de la misma manera podemos decir por acá claro de la misma manera ah, claro pues como las líneas son paralelas acá es punto medio entonces el otro segmento también es punto medio pero ¿a dónde queremos llegar? lo que queremos hacer es aplicar esta regla que corresponde a la medianita que es la unión de puntos medios de las diagonales ¿qué longitudes conozco? pues no conozco la longitud de acá 84 acá 84 lados opuestos iguales y pues me estaría faltando esta base y esa base no es tan difícil de obtener porque podemos nosotros utilizar la regla de la base media pero del triángulo rectángulo si observas este triángulo que está por acá es un triángulo rectángulo un triángulo recto listo y nosotros podemos obtener esta longitud que es la base media ¿cómo así sé que es base media? pues porque por acá tengo dos segmentos iguales y tengo rectas paralelas si ya tengo rectas paralelas entonces tengo base media acá tengo 84 entonces acá será la mitad ¿no? la mitad de 84 sería 40 y 42 acá tengo A B C ahora tengo P O y ya está claro y obviamente por acá tengo dos A dos A sí pero esto es suficiente para simplemente aclarar que este segmento vale 42 ¿no? porque tiene que ver como con la base media claro la base media listo luego porque ya tenemos que concluir acá listo utilizando la medianita o la unión de puntos medios de las diagonales listo esta longitud que está acá que es unión de puntos medios de las diagonales de este pequeño trapecio se obtiene a la diferencia de 84 menos 42 dividido esto entre dos ¿no? la diferencia de las bases entre dos ¿cuánto es esta medianita? la diferencia ¿no? tendríamos arriba 42 entre 2 21 21 ¿qué? 21 centímetros listo de esa manera entonces solucionamos este ejercicio también este problema ya cayó tenemos respuesta tenemos respuesta clave 21 la alternativa ahí está muy bien pasamos a un siguiente nos dice acá el problema la figura tenemos un cuadrado ABCD representa dice la cochera de una casa se hace un tendido de un cable de 18 metros del punto B hasta D pasando por F este es el cable es un cable de 18 metros tal que listo tal que B F F E y E D o sea estos tres segmentos el de acá el de acá y el de acá pues sean iguales dice el problema entonces tienen que tener la misma medida le ponemos ahí una bolita indicando que están midiendo lo mismo ¿listo? hay la distancia del poco F a la pared a D la distancia viene a ser esta la distancia de la distancia de un punto a un segmento a un lado siempre es la menor posible o sea cuando forma exactamente un ángulo de 90 entonces esta es la distancia que me está solicitando el problema y lo que vamos a hacer listo es mencionar que cada longitud que se menciona ahí pues va a tener el mismo valor creo que no era necesario a ver un ratito no era necesario ponerle bolita porque se supone que si mide lo mismo todo esa cuerda mide 18 18 entre 3 segmentos iguales sería que ponga 6 a cada lado ¿no? claro sería mucho mejor más rápido se sobreentiende ahí cosa que ya no tendría que ser un gráfico innecesario quiero la distancia de F aquí entonces dibujo una pequeña como una altura y la pregunta es cuánto vale esa no ¿listo? ¿qué hacer ahora? ¿qué hacemos acá? pues aquí nosotros vamos a hacer un pequeño un pequeño análisis básico rápido que es cuando tenemos nosotros un cuadrado recordando algo que ya se ha visto antes cuando nosotros tenemos un cuadrado y tenemos una diagonal porque hay dos diagonales por cierto al momento de trazar una diagonal y coger un punto de ella de la diagonal y trazamos ese punto de la diagonal a los vértices exactamente en esta posición ¿qué decimos? pues como el ángulo acá vale 45 y acá vale también 45 y este lado es igual al otro lado ¿si? este lado se supone que bueno no se supone es un cuadrado ¿no? son iguales entonces se garantiza que este triángulo que está aquí con este triángulo que está acá son congruentes comparten un lado tienen el mismo ángulo los mismos lados conclusión pues este lado que está acá y este lado que está acá son iguales eso podemos aprovechar ¿si? acá podemos aprovechar eso mire voy a trazar acá misma característica conclusión acá tenemos ¿cuánto? 6 listo y con esto aparece una figura conocida claro entonces con esta información puedo decir que el triángulo DEF es un triángulo equilátero es un triángulo equilátero donde todos los lados son iguales entonces la altura la altura es conocida vamos a ponerle acá entonces inmediatamente el ángulo que corresponde y por notable de 30 a 60 yo ya sé cuánto vale ¿no? yo ya sé cuánto vale X ¿si? ya sabemos cuánto vale X entonces acá le vamos a poner una letra H y decimos acá que esto es H acá está E acá está F UK es 60 porque hay un triángulo equilátero obviamente 30 por acá y los lados son 6 pero los lados que corresponden de acuerdo a lo notable son K 2K y K raíz de 3 entonces yo ya sé cuánto vale K en esta igualdad K vale 3 la pregunta es ¿cuánto me vale esa distancia ¿no? X X vale pero bueno por lo tanto X es igual a a ver un poquito acá no estoy por lo tanto acá podemos decir X es igual a K raíz de 3 o sea 3 raíz de 3 pero las alternativas están decimales o sea ahí tendríamos 3 por lo que vale raíz de 3 y raíz de 3 el problema me dice que lo considere como 1.7 claro 1.73 es pero que lo considere como 1.7 1.7 y el desarrollo de ese producto obviamente lo tengo que considerar ¿cuánto vendría a ser el producto? ahí vendría a ser entonces 5 1 estamos acá en metros metros ¿no? 5.1 metros ahí está entonces la solución para este producto ahora sí de esa manera trabajamos este problema siempre entonces no te olvides de este notable básico de 30 60 ¿listo? muy bien ahora pasamos al problema número 8 donde tenemos dice se muestra el televisor de 42 pulgadas ¿listo? el televisor tiene 42 pulgadas ¿está de aquí como lo ves? calcula AF ¿listo? la pregunta es ¿cuánto me vale esta longitud? AF si tenemos un segmento el triple del otro acá tengo DE que está por acá es el triple de DE o sea acá si es A acá vale el triple ¿listo? el triple 3A A y acá 3A ¿qué hacemos acá? ¿listo? ¿qué hacemos acá? de tal forma que yo aproveche ¿listo? y pueda conocer el valor de 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 X ¿no? ¿cómo hacer? fíjate para iniciar en este problema en este problema vamos a empezar mencionando que si nosotros trazamos la otra diagonal ojo si nosotros trazamos la otra diagonal la diagonal ya sabemos por teoría que este punto es su centro y pues generamos dos elementos iguales marcamos acá ¿listo? este segmento igual a este otro pero como este segmento es el triple de este de acá por lo tanto se separa ¿en cuánto? en A y 2A ahí está ¿no? para que encaje perfectamente aprovechamos ¿listo? aprovechamos y lo que hacemos es también trabajar con este ángulo que me vale y este ángulo que vale ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a hacer es prolongar este lado ¿listo? prolongar este lado y le voy a trazar una línea paralela a esta aprovechando que hay un punto medio y generando el teorema de los puntos medios entonces una línea paralela a esta ¿sí? podría ser que esta misma la lleve o no me deja ah no sí, sí ahí está bueno sería por acá no se va a notar mucho que dijamos pero lo vamos a poner por acá así paralela a esta línea ahí está le estoy trazando o le estoy haciendo la construcción justamente para aprovechar ¿qué cosa? ahí te la vamos a poner acá un punto T ¿qué cosa voy a aprovechar? a ver que aprovecho acá entonces vuelvo a repetir vuelvo a repetir esta línea que está acá es paralela a esta de acá estoy tratando de generar el teorema de los puntos medios además el ángulo alfa que está por aquí se repetiría aquí porque estoy trazando dos líneas paralelas ¿verdad? o sea acá también me tendría alfa y aquí tendríamos este ángulo similar al de acá muy bien entonces ¿qué gano? pues gano que acá me vale dos alfa por la base media ¿no? acá tengo la base media entonces acá sería el doble de A ¿sí? el doble de A acá sería dos dos A cosa que este segmento también sería dos A porque acá tengo un triángulo ¿no? el triángulo que estoy punteando un triángulo isósceles ¿listo? isósceles muy bien entonces acá podemos decir entonces que esta longitud y esta longitud me vale dos alfa ¿listo? y bueno ahí tendríamos dos alfa digo dos A ese valor que quiero hallar X ¿me vale cuánto? dos A ¿no? AF que era lo que quiero hallar me vale dos A AF es equivalente o la medida del segmento AF es dos A pero a ver ¿cómo nosotros vemos las pulgadas de un televisor? si por eso tienes que tenerlo presente ¿cómo vemos las pulgadas de un televisor? cuando nosotros queremos analizar las pulgadas de un televisor normalmente se refiere a la distancia que tiene la diagonal ¿no? de esa pantalla entonces acá se afirma ¿listo? ¿listo? hacemos la observación que para nosotros ver las pulgadas que tiene un televisor solamente tenemos que trabajar con la diagonal de esa pantalla entonces si observo que en este televisor la diagonal ¿cuánto vale? 4 A ¿verdad? 4 A si la diagonal es 4 A si la diagonal es 4 A 4 A lo que está generando es una pantalla de cuánto? ¿cuánto está generando la pantalla? acá está ¿no? 42 pulgadas ¿no? con una longitud de 4 A estoy generando una pantalla de 42 pulgadas es lo que se está generando entonces la pregunta es si quiero saber cuánto mide A F A F ¿cuánto será? ¿no? A F ¿cuánto será? si hablamos en longitudes ¿listo? hablamos en longitudes podemos decir lo siguiente que si nosotros tenemos ¿listo? acá 2 A entonces ¿en cuánto estamos hablando? en pulgadas quiere el problema ¿no? en pulgadas ¿de cuántas pulgadas estamos hablando? si con 4 A obtenemos una pantalla de 42 pulgadas ¿listo? o una longitud de 42 pulgadas entonces 2 A sería la mitad ¿no? 21 pulgadas haciendo un análisis básico ¿listo? de esa manera entonces llegamos a conseguir lo que es esto que es A F A F vale 21 pulgadas de esa manera entonces la solución para este problema 21 pulgadas la mitad ¿no? la mitad la mitad de esa manera la 8 ahora vamos con el problema número 9 en donde nos dice que ABCD es un rombo ¿ya? ABCD es un rombo cuyos lados obviamente van a ser iguales recordando al rombo tiene todos sus lados iguales ¿listo? todos sus lados iguales acá también sería igual tenemos que todo este lado vale bolita acá también vale bolita ¿y qué más? ¿qué sucede acá? BE dice que es igual a BC o sea también es bolita acá también vale lo mismo y la pregunta entonces es ¿cuánto vale X? listo este problema lo vamos a hacer con una propiedad conocida como la pategallo también se le conoce como la regla del centro ¿listo? cuando tenemos o circuncentro perdón cuando tenemos una circunferencia ¿listo? y ubicamos el centro acá ¿listo? lo vamos a hacer así tengo el centro entonces si yo tengo un centro de una circunferencia esta es una propiedad extra ojo extra que no tiene mucho que hacer con cuadriláteros pero este es el mejor camino el camino más rápido estas líneas que acabo de dibujar son radios o sea que quiere decir que tienen la misma medida ¿ok? ya está ahora si nosotros trazamos pequeñas cuerdas como está ocurriendo acá hay propiedades de circunferencias que me permiten trabajar fácilmente ¿cómo así? si yo tengo un ángulo por acá vamos a llamarle de dos tita entonces el arco me vale lo mismo ya me vale lo mismo este arco este arco vale lo mismo y este ángulo que está aquí pues vale la mitad de ese arco acá vale la mitad entonces la regla más o menos viene de esta manera ¿no? ahí está la mitad la mitad entonces en un cuadrilátero cuando están trazadas sus diagonales con segmentos iguales se cumple esta regla entre este ángulo y este ángulo si notas aquí yo tengo el ángulo entre estas entre estos dos lados iguales bastará con que tan solo haga lo siguiente ¿no? reglitas del rebote se puede decir acá y podemos decir que este ángulo que está aquí pues es el doble de 24 o sea sería 48 esto vendría a ser con la propiedad ¿no? con la propiedad que está aquí conocida como la pata de gallo pero ¿dónde está el gallo? el gallo está acá ahí tenemos la otra patita la patita era con los tres segmentos iguales y pues ahí está el gallo ahí está el gallo muy gracioso mi gallo pero ahí está ¿sí? es la ruedita de la pata de gallo ahora profesor y si yo no lo puedo hacer así si esa regla no me acuerdo entonces podemos proceder a hacerlo de manera tradicional ¿cómo así? de manera tradicional de manera tradicional sería algo así completar ángulos y llegar hasta hasta esto ¿no? hasta ahí encontrar el valor de X observa si acá es X perdón X no Tita que es un ángulo cualquiera acá también sería Tita pero acá también acá también sería Tita ¿no? porque es un rombo ¿se acuerda el rombo? los diagonales dividen el ángulo en dos ángulos iguales acá tengo un triángulo isósceles acá viene a ser dos Titas dos lados iguales dos ángulos iguales ¿listo? y acá pues también habrían dos ángulos dos ángulos iguales ¿no? acá le podemos poner 24 más Tita porque todo este ángulo es 24 más Tita y acá también tiene que ocurrir lo mismo en este triángulo ¿ok? en este triángulo podemos completar y decir que el ángulo acá arriba se conoce pero creo que no es necesario ya es suficiente con esta información para tan solo observar esta figura geométrica que es un triángulo que se conoce en sus dos ángulos y puedo también ir ahora observando por el otro lado justamente recordando o reconociendo una figura también que ya se ha visto antes exactamente en la parte de triángulos y ya con esto tiene que salir ¿no? claro con esto también tiene que salir lo otro era más rápido ¿no? sin ponerle ningún ángulo pero acá le estamos haciendo un reconocimiento entonces claramente se ve la mariposita ahí y decimos por la mariposa mariposa la regla dice la regla la regla de la mariposa dice a ver mariposa por la regla de la mariposa dicen que la suma de los ángulos que están en una alita en este caso sería tita más x o x más tita va a ser igual a la suma de los ángulos que están en la otra alita ¿no? 24 más tita más 24 eliminamos en ambos lados tita y tenemos que x es igual a cuánto? 24 más 24 48 grados ¿no? de esa manera la solución entonces para este problema nada más ok listo de esa manera para este problema vamos entonces ahora sí a un problema siguiente como por ejemplo este de aquí el 10 en donde podemos hacer lo siguiente vamos a sacar la figura afuera y vamos a hacer un análisis que dice a Hugo y Orlando se le cae un espejo y se rompió no no se rompió se le rajó dicen de forma rectangular es el espejo cuando lo están trasladando a una casa cuando lo están trasladando a una casa produciéndose dos rajaduras ahí están las rajaduras en forma lineal ¿no? calcule el perímetro del espejo me pregunto ¿cuál es el perímetro del espejo? bueno vamos a considerar que este es el espejo ya este es el espejo en forma rectangular ahí está entonces aquí lo vas entonces una de las rajaduras está acá ahí una de las rajaduras y la otra rajadura está por acá ¿sí? por ahí está ¿qué es lo que tenemos como? bueno le vamos a poner letras A D C D que es el espejo acá le ponemos E y los ángulos que presenta son dos tita dos tita acá está tita acá está como medida 1.5 1.5 correcto acá también 1.5 1.5 y bueno nada más la información que se presenta entonces lo que vamos a hacer ahorita es conocer pues esta longitud porque si esta longitud encontramos conocemos prácticamente el perímetro porque la pregunta es el perímetro del espejo ese sería mi objetivo mira acá yo le voy a poner un ángulo que va a ser igual a dos tita por la z no sé si lo no por la z este ángulo con este ángulo son iguales y este ángulo que se va a relacionar con el de acá vamos a ponerlo como 90 menos tita y esto que tengo acá es un criterio de trazo cuando tú encuentras un triángulo ya lo habíamos visto en la parte de criterio ¿no? un ángulo dos tita y un ángulo por fuera 90 menos tita lo que se recomienda es generar un triángulo isósceles así es un triángulo isósceles vamos a generar entonces el triángulo isósceles corresponde la construcción que corresponde vendría a ser de esta manera vamos a generar ¿listo? un ángulo similar a este por este lado 90 menos tita le hacemos acá 90 menos tita 90 menos tita ya está entonces ¿listo? entonces vamos a ponerle la incógnita aquí no sabemos cuánto vale ah este es mi objetivo pero el detalle acá es de que al momento de hacer la construcción ¿sí? construimos el triángulo a ver decimos acá ETD ETD isósceles ¿no? es lo que se está haciendo ¿qué se gana? isósceles cuando estos dos lados son iguales ¿qué se gana? entonces lo que ocurre es que el triángulo grande D T D también resulta ser isósceles profesor ¿y por qué? observa este lado yo voy a afirmar que es igual a este lado y eso porque yo veo los ángulos 2 T 90 menos T y lo que está faltando acá es 90 menos T también claro porque 90 menos T más 90 menos T es 180 menos 2 T que con 2 T que está por acá pues genera isósceles ahí está entonces acá mencionamos de que el lado BD va a ser igual al lado DT ¿cuánto vale? lo notas ¿no? todo este lado es 1,5 más 2A o 2A más 1,5 ¿listo? eso es lo que se puede concluir ¿listo? primer paso el segundo paso es observar tan solo el triángulo BSD triángulo rectángulo BSD si te das cuenta todos los lados están ahí todos los lados me refiero que tienen valores solamente falta encontrar el valor D entonces ahí voy a aplicar el teorema de Pitágoras y vamos a encontrar el valor de de A ¿listo? Pitágoras a menos que claro tú conozcas esa triada ¿no? muy bien por Pitágoras decimos aquí ¿ok? de que a ver la hipotenusa recordando Pitágoras la hipotenusa más 1,5 al cuadrado es igual a un cateto en este caso sería A más 1,5 al cuadrado también más 1,5 ¿listo? desarrollas esto y vas a obtener el valor de A a ver para que se te haga sencillo y no te compliques la vida ¿listo? en vez de 1,5 considéralo como 15 ¿listo? como 15 y desarrollando esto vas a obtener que A vale 5 ya A vale 5 ¿qué significa que A vale 5? si A vale 5 significa bueno 0,5 5 si hubiera sido 15 sería 5 ¿no? pero como en este caso estamos considerándolo o bueno como el problema te dice que vale 1,5 sería 0,5 ya con esto estarías generando prácticamente un notable por acá aparece un notable si aparece un notable ¿no? cuyos lados serían 1,5 2,0 o sea 2 y acá 2,5 es como 15, 20 y 25 ¿ya? pero solamente lo estoy haciendo ahorita bueno el desarrollo no lo estoy indicando ahorita pero al momento de completar este procedimiento ahí lo tendríamos ¿no? y como punto final ya tendríamos que dar el perímetro ¿listo? ¿cómo se halla el perímetro? pues la suma de los lados perímetro ¿listo? el perímetro nosotros lo vamos a obtener a ver el perímetro nosotros lo vamos a obtener de esta manera sumando los lados ¿no? ¿cuánto suman los lados? a ver rápidamente este lado mide 1,5 más 0,5 2 metros ok 2 metros por acá por acá 1,5 y esta es información suficiente bueno acá es 2 acá es 1,5 también entre estos dos ya van 3 y 3 más estos dos que suman 4 tenemos el perímetro que es igual a 7 metros listo 7 metros es la solución para este problema de esa manera entonces la solución para este problema 7 metros nada más listo con esto entonces estamos terminando lo que es el tema de cuadriláteros tenemos ahí unos problemas especiales te das cuenta que ahora último hemos hecho una construcción que en realidad se basa en reglas que ya se han hecho en la parte de triángulos muy bien nos vemos entonces hasta un próximo tema hasta luego un próximo tema Gracias por ver el video.